Sabes que soy bueno, hijo de puta, sabes que yo sí te quiebro Para mí los dos son chiquitos nuevos Sabes que te agarro en cuatro, no mato, te aplato, sabes que soy mejor Hijo de puta, estás claro que los dos tengan gorra Si es que ya ha llegado el sol Ha llegado el sol Me va a hacer los coros porque así es mi dupla Y nos completamos el patrón Patrón, ahora me conoce Toda vez que yo suelto el don Mano, yo hago esta fusión Nos encajamos pero damos don Mira, estamos don En la fiesta y alcohol Mira, solo beat, no se sepan huevón Pero mira, siempre casalitos de control Yo también que se si el mendo está en el micrófono Dentro solo y en el micrófono, mano, yo sí te cojo Estilo bueno y mira, el talento no lo noto Estilo solamente lo rapero, yo lo acoto Le estoy clavando este saca, vampiro no noto Fuega fega Usa su gorra por detrás Pero solamente eres un bobo Explosión, tú eres el polvo Mira nuevamente el orbe Desorbe, pana, como lo absorbo Sí, pero pana, tú eres un bobo Dicen que te enseño a rapearte raperos Y cada rapero empieza de todo Cada rapero empieza ya de todo Y está bien Raperos de mi mierda No me das talento al cien Este hijo de puta Habla de mi mamá Te alea con mi mamá Y te enseño de freestyle Mátate que muchos perras Mátate que muchos perras Que los ventros a la guerra Que te llengan en tierra O lo siento, mi nega Que sabe que es sangre nueva Yo aprendí rapeando de gente en la castilla Con pie nueva Un chilenito bonito, blanquito Aprendiendo, recolviendo un teorema Un teorema, pero lo resuelvo Porque no me quema Saben que me envuelvo Yo rapeé en el país Más rapero del mundo Así que me hasta saco tus cuernos Y tú aquí, ¿qué me vas a hacer? Aprendiste rapero Aprendiste del seis Decimo O del chino MC Y por eso es que esta cultura Aún no progresa bien Aún no progresa bien Si de tu país te votaron Haciendo RDAP Ellos comenzaron a terminar Téjalo rapido ¡Ya tiempo, tiempo! ¡Mendos, mierda! 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 ¡Mendos! ¡Mendos, mierda! ¡Mendos, mierda! Nos entra Me está saciando su semifinal ¡Seis es el Pokémon! Sí, haces enro fuego con ellos Y bueno, que esta vez te muestro nación Y me hace así Métete esa mano en el culo Y me hagas gestos en el patrón Espera, ¿sabes que compito a estos raperos agresivos? ¡Besitos! Qué pena, qué pena que quieras rapiar Así tú hablas de progresar Usa la homosexualidad para un patrón poder clavar Qué pena, qué pena, hasta dónde ha llegado Esos pedazos de mongol Se nota que solo busca que este huevón Llegue a un millón de likes en TikTok Pero él sí da condición Tú buscas la muerte, él con un beso Da la paz aquí cabrón No puedes tú enseñar Rapero de mierda no puedes clavar Estás compitiendo solo Al no despedir en la final Pero por la hueva ni estás tú en proceso Porque este chiquillo yo lo agarro del pescuezo Te voy a explicar el progreso Yo soy Jesucristo, tú Judas A pesar de tus traiciones Sigue recibiendo tus besos ¿Estás repetida? ¿Estás repetida? ¿Estás repetida? ¿Estás repetida? ¿Estás quitado del tiempo y la falta de tu vida? Es que es repetida mi hermano El estilo en el copaje en el piel Es como que yo tenga agua a cielo Y digas arte original Cielo y Yamilet Cielo y Yamilet Pero no lo ves, no puedes tener Soy el MC que te mata Los hitos rata Baila de madrata Hijo de puta Yo te paré la batalla Callao papito Si yo soy el rap más lindo El rap más puto El rap más limpio Cosa que no hace estrés Niñito Porque nunca rapiado en su distrito No rockes en mi distrito Yo representé Subí solo hermano Y a todos humillé Porque el Dakata Siempre tuvo un buen nivel Hijo de mis putas A ver si oye Esta fue Tu yachaki ¿De qué pasa ahorita Tú estás copiando? Que tu chadacata Ahorita me estás contando Si, pero Mira, se te acaba la idea Vienes de colegiar y de rapear Bien, te dejo de tarea Te he visto lo que tú no puedes Canal al MM-19 A ver cuando has hecho ese estilo Que dicen que sos de conmueve Me estás haciendo así gestos Si no es el estilo mi rimo Está bien que seas un Pokémon Pero no te olvides Que antes eres mi amigo Mira que lindo Es la cosa De la vida Que ganarle a MM Para ti es cosa consecutiva A mí me rechupa la zinga Ganarle ese concha de su vida Prefiero parar batalla Porque así vivo mi vida Así vive su vida Y dice que para batalla Pedazo de mierda Hermano No nos das la talla A ti maldito hijo de mil putas Eres canalla Judas no quería dar el beso Y dio la talla Pero mira no hay fallo Dio la talla No le importó eso al árbol Sí, pero dialoga No importó tus fallos Judas tengo soga Tiempo 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 señores y señoras Ahora Ya tienes un amigo Menos en Facebook Espera que gente Hay réplica o no hay réplica Simón Ok va a haber una réplica En tres 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 Uno Tres Dos Uno Réplica Señores No sé cómo pasó esto Oráculo es Oráculo Oráculo Dos Dos Entradas Dos Por dos Seis entradas Dos Por dos Seis entradas Se lo damos en Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Ayá tú eres Me lo damos en Tres Dos Uno Tiempo Para que tanto Diagonia Le he dejado Medio puesto Lloratando Victor Salte de ese cuerpo Salte de ese cuerpo Pero con Victor En el freestyle Yo no soy Victor Revivor Cual Victor Frankenstein Pero Mira Sobrehumano Eres el Jesucristo Revivenla Con la llaga en la mano Voy a rimar con llana en la mano, mi estilo ya te llaga Yo soy un Shinigami matándote con mis manos Pero por la pura, mata por la mano Batalla de improvisación es sin escritura Es sin escritura, pero estilo ya me rima Soy sin escritura, competencia de Córdoba en Argentina De Córdoba en Argentina, pero tiras bailes Y tus pulmones no aspiran a Buenos Aires No aspiran a Buenos Aires, eso que se siente Yo tengo un mar de plata frente al rapero corriente Pero mira como todo, mar de plata, rata Tengo plata para este lobo Tengo plata para este lobo, pero el estilo amiga Es el lobo de Crepúsculo maltratando a Shakira Sigue, sigue Maltratando a Shakira Si tú eres un vampiro, según porque tu cuerpo brilla No, 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 no Yo soy el lobo hombre, como Nelly, la canción de unión Tiempo Hace rato Para un poco ¿Qué dices? Están locos La luna llena sobre París ¿Por qué? Por a dos de los danse En tres, dos, uno Se la lleva hoy